Mi nombre es Mauro Me importa mucho mi nombre Vengo hace unos años Desde chico siempre estuve buscando un poco Por un lado mi bienestar Y por otro lado empezando a me dar cuenta de que había un montón de problemas en el mundo Y buscando soluciones a esos problemas Entonces era buscar mi bienestar y el de los demás Naturalmente siempre tuve una búsqueda bastante intensa en ese sentido ¿Quieren? ¿Frutas? Acá hay mandarinas, tomates Bueno, siempre fui buscando por mi cuenta Y empezando también a investigar y conocer gente afín que estaba buscando a los mismos Sobre todo después de regresar del colegio, tengo 24 años ahora Y me fui encontrando con varias cuestiones que me parecieron muy importantes En parte para mí, en parte para... A veces cosas importantes para mí Y cosas también importantes para los demás Que para mí son dos cosas que van juntas O sea, mientras menos daño hacemos al mundo Más fácil es sentirse bien Porque uno sabe que tiene una consciencia más tranquila al respecto Y por otro lado, mientras uno mejor está Más puede aportar al mundo también Y en esto, bueno, en fin, una cosa importante de dejar de hacer daño a los demás Es empezar a investigar cuáles son las consecuencias de las acciones propias Porque si no sabemos cómo afectan nuestras acciones en el mundo No podemos elegir qué hacer o dejar de hacer para ayudar también Y nada, en secundario ya venía observando todos los problemas con la publicidad Y toda la influencia que yo tenía en mis compañeras, en mis amigas Cómo varias estaban volviendo anoréxicas O estaban volviéndose muy preocupados con su imagen Y estaban yendo obsesivamente al gimnasio Y me puse, nada, me di cuenta de ese problema Nada, fui investigando más y más problemas Y... Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Quieres sentarte acá? Buenas, bienvenido ¿Todo bien Juan? Todo bien Y... ¿Ya sabés sobre las charlas? ¿Ya conocés un poquito? No, en realidad no Bueno, básicamente eso Voy a hablar sobre la importancia De la ecología y la espiritualidad para el veganismo Pero también como hay varios acá que todavía no son veganos También voy a hablar sobre la importancia del veganismo en sí Para el mundo Y para uno mismo Entonces Me fui dando cuenta de que Eran todas cosas complementarias las que Las que apuntaban en nuestro bienestar o y los demás Y en eso Yo venía buscando mi bienestar mediante cosas Más por mi cuenta, digamos Mediante mis ideas y mis experiencias Mi conocimiento Y empecé a darme la contra la pared muchas veces Me había dado cuenta de que Claramente el consumismo no me llevaba a ser feliz Todo lo que es el materialismo En sentido más estricto Pero sí empecé a creer que las experiencias nuevas Me iban a llevar a ser feliz y estar en paz Y estaba viviendo experiencias nuevas Era loco y me provocaba mucha felicidad Pero de a poco también eso empezó a dejar de suceder También empecé a encontrarme No en paz y no feliz Y cada vez menos feliz a pesar de que estaba viviendo un montón de experiencias nuevas Y intensas y como viajes O como estar con distintas No sé, muchas cosas Me di cuenta de que tan poco era por ahí Y empecé a abrir ahí un poco más a lo que era la espiritualidad Y la espiritualidad claramente acá es muy amplia Abarca un montón de cosas, de prácticas, etc. Y también vengo encontrando que muchas cosas sirven para estar bien Y otras sirven para sentirse bien en el momento quizás Pero no para mantenerse bien Después en el tiempo Que eso pasa mucho en la espiritualidad lamentablemente Pero bueno, son todos procesos que estamos atravesando individualmente como sociedad Entonces, en el 2012 conecté Me llevó la información de unos cursos de meditación Son diez días de uno va a practicar mucha meditación Y aprender una técnica de meditación que se llama vipassana Y estar en silencio esos diez días Y practicando intensamente Y con una hora de teoría al día Versus diez de práctica Con desconexión O sea, sin distracciones Sin música, sin escritura Uno con uno mismo Y eso realmente me cambió Me hizo dar cuenta de que Realmente la felicidad está dentro de uno Esa famosa frase que a veces quizás no entendemos O la entendemos intelectualmente pero no adentro Y... Empecé a entender que en realidad la felicidad es un estado subyacente en la mente Que lo que nos saca de la felicidad y la paz son cosas externas Son... Son las impurezas que tenemos en la mente Pero una vez que sacamos eso la felicidad está ahí No es que tenemos que hacer cosas para ser felices Sino que... Somos infelices porque hacemos cosas que nos hacen infelices Pero si no... Si no hacemos nada si nuestra mente está pura Nos sentimos naturalmente felices si estamos en casa Eso por el lado interno Por otro lado también la ecología venía interesándome ya desde chico Gracias a Greenpeace en un momento con sus publicidades Me empecé a interesar en eso y dije Oh mira están pasando problemas ecológicos Me interesa que los animales estén bien Y que el medio ambiente esté bien para que todos estemos bien Lógicamente Pero... Fue como una puerta de entrada hacia la ecología Después me di cuenta de todos los problemas de Greenpeace también Lo mismo me pasó antes de hacer estos cursos de Vipassana Con... El arte de vivir Que yo hice unos cursos del arte de vivir Y me sirvieron como una puerta de entrada Para entender algunas cosas de espiritualidad Para empezar a experimentar estados De felicidad más fuertes Y... Y conectar con los demás Desde el corazón Pero hubo varias también cosas que no me gustaron tanto del arte de vivir Y fue como una puerta de entrada que me sirvió para después llegar a... Ahí pasan Y nunca había prestado atención a la cuestión de los animales Y... Dentro de toda esa gente afín que fui conociendo después de regresar Empecé a conocer algunas personas que eran veganas o vegetarianas Y... Empecé a escuchar un poco A poder abrirme a sus argumentos Y a la información que estaban brindando Y... Y un día me animé a ver uno de esos videos terribles Que uno... No quiere ver Y... Me di cuenta de que... Claramente... Si quería seguir siendo coherente Necesitaba dejar de comer carne Porque no... Me di cuenta de que no era necesario comer carne Y que estaba aportando sufrimiento enorme Y que... Dije... Bueno... Ya no como más carne Bueno... Eso fue en la pilanza Octubre Y después me fui informando un poco más Y entonces también ya apuntaba directamente al veganismo Porque detrás de la industria de los lácteos y de los huevos También hay mucho sufrimiento Incluso si fuera... Si tratamos a los animales de forma ideal Sigue siendo problemático Ya sea porque... Igual sigue habiendo sufrimiento Por ejemplo una... Una vaca no puede producir leche sola Sino que... Tiene que tener un hijo para producir leche Eh... Y para que tenga un hijo hay que inseminarlo artificialmente Cíclicamente Lo cual claramente no es algo que... Y también la separan del hijo en general Para que nos quedamos con toda esa leche Eh... Y además... Después fui internándome también de que no era ecológico Toda la producción de carnes Y el producto de hígado animal Es lo menos ecológico que existe La acción con más poder positivo Que podemos hacer a nivel individual Para la ecología Es hacernos veganos Se disminuye ya un 90% Después queda todo lo restante Que también es importante Por eso esta charla tiene que ver con eso Para que ya sean veganos También es importante Seguir... Haciendo pasos como... Gastar menos agua a nivel individual No comprar productos que sean empaquetados Reciclar, reutilizar Todas esas cosas que se hablan en la ecología Son importantes Pero lo principal es hacernos veganos Que ya es el... Como... Si tenemos una habitación con una gotera Y otra habitación con un agujero de dos metros en la techo Claramente primero vamos a dedicarnos A ese agujero gigante Y eso es hacernos veganos Y después queda todo lo restante Que es... Todas esas pequeñas acciones Que también son importantes Porque... Mientras mejor está el medio ambiente También eso influye un montón En el resto de los animales Que también estamos pretendiendo ayudar Y en humanos también Todos los... Hay que... La guerra de Siria Eh... Tiene que ver... Tengo entendido... Eh... Originalmente con un problema ecológico Con una sequía que hubo Por ejemplo Eh... Y eso... Haciendonos veganos Estamos directamente impactando En la principal causa De cambio climático De destrucción del medio ambiente Y de... Zonas en el océano Que están completamente devastadas Y... Bueno... Por eso es importante El veganismo Y la espiritualidad Y la ecología son importantes Para el veganismo Bueno... En parte por lo que dije recién La ecología Y la espiritualidad Que es lo que más cuesta entender Por qué es importante Para el... Para el veganismo Y para los animales Y para nuestro impacto en el mundo Es que... Todos los problemas sociales Tienen... Su causa más profunda Su raíz Está... En la falta de paz Que tenemos Todos Cuando estamos en paz No podemos hacer cosas Que sabemos que dañan a otros Pasa mucho que hay veganos O gente que quiere ser vegana Que todavía no ha podido dejar De consumir Ciertos productos no veganos O... O no ha podido hacer ciertos cambios O personas que quieren dejar de fumar O personas que quieren dejar de hacer cosas Que saben que dañan a otros Incluyen actitudes propias Como enojo Como... Maltrato hacia otras personas Por más de que saben que está mal ¿Por qué? Porque no están en paz Y... Además les surge hacer eso Tienen ganas de hacer eso Porque... No están en paz Y están contendidos Una vez que estamos en paz Dejamos de tener ganas De hacer todo lo que sabemos Que hacen mal Y si llegamos a tener ganas También nos es más fácil No hacerlo Y entender que... O sea... Poder adquirir dominio Sobre la mente propia Cuando digo espiritualidad Es importante entender A qué me refiero Porque... Yo con espiritualidad Me refiero simplemente En realidad a salud emocional Pero dije... En la charla puse espiritualidad Porque es más corto Porque... Y porque es más fácil Que llegue esa palabra Pero... Cuando digo salud emocional Me refiero a eso A sentirnos en paz Y a todo lo que nos ayuda A sentirnos en paz A sentirnos en paz En el momento Y a poder mantener esa paz En nuestra vida diaria Mientras estamos haciendo Lo que tengamos que hacer Y lo que elijamos hacer Mientras nos relacionamos Con los demás O sea... Estemos cada vez más en paz Independientemente De cada vez más cosas Y bueno... Para eso yo encuentro Que esta técnica vipassana De meditación Que no es sectaria Que no es... Dogmática Eh... Siento que es realmente La herramienta más universalmente Efectiva que conozco Y la herramienta más efectiva Que conozco Eh... Y que me puedo imaginar incluso Que... Que es una técnica Que se basa en observar La realidad tal cual es A cada momento Y aceptarla tal cual es A cada momento Dentro del marco del cuerpo La respiración Las sensaciones del cuerpo Y es muy difícil Aprender esa técnica Fuera de los cursos Porque en esos cursos Uno puede profundizar mucho más Porque esto no tiene Ninguna responsabilidad Más que practicar meditación Descansar Y comer Y... Y... Lleva tiempo Profundizar A poder entender La práctica En la experiencia propia Que uno lo puede entender A nivel teórico más o menos Pero... En la práctica Cuesta... Mi octavo curso Que... Es como que seguía entendiendo Un montón de cosas Y digo... Ahora entiendo lo que es Vipassana Y sigue pasando Cada vez que uno sigue practicando Vipassana Más a fondo Y es realmente un camino muy profundo Y largo Y hermoso Y conozco gente que practica Vipassana Hace muchos años Muchos más años Y se nota Gente muy transformada Y que puede... Hacer muchas más cosas en su vida Manteniendo un estado de... De paz y amor Y... De forma mucho más estable Y profunda Eh... ¿Alguna pregunta por ahora? Si quieren... Podemos... Si uno tiene alguna pregunta por ahora De bordo voy a seguir charlando Pero... ¿Vipassana dura 10 días la meditación? El... El curso de meditación de Vipassana Primero que uno hace Dura 10 días Hay cursos en todo el mundo Hay centros en un montón de países Y se hacen cursos en... Fuera de centros también En lugares que se tranquilan Y... No tienen un costo los cursos Cuando uno termina de hacer el curso Deja una donación opcionalmente Eh... Y así es como se sustentan en todo el mundo Y solamente aceptan donaciones De gente que hizo un curso Completo Mínimo Y no aceptan donaciones Ni de gente que no hizo el curso Ni de organizaciones Para asegurar una pureza Para asegurar que... Para asegurar que no haya intereses Para no fomentar el... Donar para desarrollar el ego Sino donar realmente Por saber que es Y querer ayudar a otros Es muy puro Muy hermoso Y se nota también En comparación a muchas otras organizaciones Eh... Espirituales No por condenarlas o criticarlas Pero simplemente De cómo se manifiesta La... Cómo funciona la técnica de bien Se manifiesta En cómo es la organización Y cómo son los cursos Y... No vas a encontrar Muchos líos amorosos Que se encuentran Entre profesores y alumnos En otros lados No vas a encontrar Qué te cobran No vas a encontrar Muchas cosas Hay... Por supuesto Que siempre va a haber ciertas cosas Que a uno le hacen ruido Porque... Porque todavía falta... A todos nos falta mucho por limpiar Claro, sí No somos todos perfectos Entonces... Eso también se manifiesta De alguna forma Entonces vas a encontrar Que por ejemplo Una de las cosas que... Sobre todo los veganos Nos hacen ruido cuando vamos A los cursos de hoy Lo que nos pasan es que la comida No es totalmente vegana No hay carne Y la mayoría de las opciones Son veganas Pero también hay algunas opciones Con lácteos y huevos Porque no están... Concientizados sobre todo El impacto que tiene eso Claro Eh... Por ejemplo O bueno De repente ver algún profesor Que quizás puede llegar En una charla En una entrevista A tener alguna emoción negativa A cosas Pero porque... No son Budas claramente No... No están... Pero sí están Durante la mayoría del tiempo Mucho mejor que la mayoría de la gente Claro O al menos acá en la ciudad Eh... Y bueno Sí Decime Quería preguntar En un momento dijo que... Podés tratarme de vos Si querés Como quieras En un momento dijiste Acerca De que una persona No puede hacer daño Estando en paz No, dije que no puede hacer daño Dije que... No puede tener ganas De hacer daño No puede tener ganas De hacer daño Estando en paz Claro De alguna manera es así O no con negatividad Si uno llega a tener ganas Estando en un estado De mucha paz De hacer daño en otro Buenas ¿Qué haces Mac? ¿Todo bien? Está bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no va a venir Y... No va a venir No va a venir ¿Quieres sentarte? ¿Quieres? ¿Quieres un toque? ¿Quieres un toque? Puede llegar a pasar Que una persona Estando muy en paz Decida hacer un cierto daño Pero probablemente Lo haga sabiendo Que es para un beneficio mayor O creyendo Que es para un beneficio mayor O sea, lo va a hacer Con una buena intención, digamos Por ejemplo Un ejemplo es que Que si ves a alguien Una persona abusando de otra Podés incluso llegar a usar la fuerza física Para evitar esa situación Pero con paz, con amor Con compasión Tanto a la víctima Como al victimario Más aún al victimario Sabiendo que esa persona Está dañando a la otra Como alguien violando a otro Por estar muy mal Nadie puede violar a otro Estando bien Si estás bien Alguien solamente va a violar a otra persona Estando con una mente Completamente desequilibrada Que sienta Una necesidad tan fuerte De tener sexo Que decida Violar la voluntad del otro Para... Sí, o sea No solo de tener sexo Sino de abusar de... Sí, sí Fue el ejemplo de la violación Pero sí En cualquier tipo de... De daño a otro voluntario Con negatividad Sucede que la persona No está en paz No va a haber guerras Si estamos en paz Es decir Como yo lo entiendo Siempre tenemos Una persona que está en paz Si bien tiene la libertad De poder Elegir un camino No tan básico Elige porque le da eso Probablemente En dirección hacia el amor En dirección hacia lo que pueda ser bien Mucho mejor Sí Es libre de elegir Pero... Elige correctamente Sí Mientras más en paz está uno Naturalmente surge Más y más Las ganas de que otros También están en paz Que estén bien Que estén saludables Que estén con llenas de amor Y llenas de paz Y menos se perturban Emociones negativas Claro Si algo malo es porque Estás enojado o muy triste Estás en paz Esas emociones Sí Incluso más uno desea Eso Pero al mismo tiempo Con menos apego Entonces Si bien uno desea El bienestar para el mundo Y por eso también Es de importancia para el veganismo Pasa mucho en el ambiente del veganismo Así como en otros ambientes De acción De activismo O incluso en el ambiente De lo que es Acción social Ocurre mucho De que la gente se pone mal Porque está mal el mundo Porque está mal el otro Lo cual es natural y es sano En un principio Pero... Pero en un punto Si uno está todo el tiempo actuando Desde ese malestar Para ayudar al mundo No está ayudando al fin y al cabo Está ayudando Pero temporalmente Porque... Se reproduce el malestar En uno mismo En el otro Y por lo tanto Va a seguir habiendo Problemas sociales Y va a seguir habiendo malestar Básicamente Entonces... Si uno realmente quiere aportar al mundo Lo más posible Es re importante Estar uno Lo mejor posible también Y por eso es que ayer De repente Tuve una experiencia muy profunda Y me cambiaron los planes De mi futuro cercano Y bueno... Decidí que pronto Me voy a retirar De forma personal Por mi cuenta Y por tiempo indefinido Para meditar más en profundidad Y... Y volver con... Con más capacidad de... De ayudar Con una mente más estable Y también Comprendiendo mejor Cómo funciona mi propia mente Cómo funciona La mente humana Cómo funciona La realidad misma Realmente... Ocurre... Con la meditación Que uno llega a entender muchas cosas No sólo de uno mismo Sino también De la mente humana en general Y de la humanidad en general Y de la realidad en general De la mente en general De todos los seres Y por lo tanto sabe mejor Cómo ayudarse en el mismo Y cómo ayudar a los demás Y entonces realmente Uno experimenta esos frutos después Como cada vez uno Está mejor en su vida Y cada vez... O sea, tanto externamente Pero sobre todo internamente Que es lo más importante Porque es como aprender Las reglas del juego Aprendes cómo funciona el juego Obviamente podés jugar mejor Si aprendes como... Como cualquier cosa Adquirís dominio sobre... Si sabés cómo funciona algo Sobre una herramienta La podés hacer mejor Y lo mismo funciona con nuestra mente No sé si tengo mucho más para agregar Creo que lo dije de una forma Bastante concreta, concisa Pero bueno, sobre todo me gustaría saber Ya que ese es el propósito de la charla Si alguno tiene más preguntas Sobre veganismo Sobre por qué es importante Por qué es necesario Si es realmente posible Si realmente es conveniente Vivir sin... Sin consumir productos de origen animal Si le parece que otros asuntos Son más urgentes e importantes En este momento O por qué es importante la ecología O la espiritualidad Para el veganismo O para la acción social en general Yo creo que... Muchos de los problemas Que la gente no... No toma ese camino del veganismo Me incluyo igual Es la parte del conocimiento Y la parte nutricional Que vos crees que Solo vas a comer tus proteínas Y no te comés Un pedazo de carne Y es un mito más grande Creo que hay Entonces... Mucha gente me dice... Ah... Yo estoy, digamos Queriendo dejar No, el consumo de carne Y todo esto Me dice... No, pero las proteínas No te vas a alimentar bien Te vas a empezar a enfermar Muchos... Muchos problemas Es la falta de conocimiento Ignorarse a la gente Que no... Que no... Que no tiene Y no puede seguir eso Justamente porque no... No sabe Y es el mito Que tienen todos El miedo que tienen todos De que no me voy a enfermar No pongo proteínas Porque las proteínas Son las de la carne De hecho no... Si... Sí... Yo creo que uno de los problemas Más importantes que hay Y el principal me parece La falta de información Bueno... La información está Lo que falta es que la gente Reciba esa información Por suerte hay mucha gente abierta A recibir esa información Que todavía no la ha recibido O la está recibiendo Pero... Y ahí está el otro problema Más importante Hay mucha otra gente Que puede tener la información Y sin embargo Todavía no poder hacer el cambio O... Ni siquiera querer abrirse Para recibir la información Y eso es como... Son las dos caras Los dos problemas más grandes Del veganismo es eso Uno es la falta de... De información Por eso el educar Es tan importante Y por otro lado Y eso es lo más difícil De... 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 Decidir qué hacer con ello Es... Justamente la falta de paz O sea... Hay tanta... Tanto... Como hay... Tanta gente Como mi viejo por ejemplo Un ejemplo entre... El ejemplo más cercano que tengo Pero también he conocido Muchas personas más Tienen un apego tan grande A esas... Comidas A esas... A comprar... No sé... Y también yendo más allá Al veganismo por ejemplo Comprar ropa Porque te hace sentir bien Porque te hace sentir lindo Lo que fuera Pero no tener ni idea De todo lo que hay detrás De esa... De toda la... La salud humana que hay Todos los productos De origen animal que hay Y los problemas que hay con eso La contaminación E incluso... A mi viejo ya se lo he contado Y sin embargo lo sigue haciendo Ya sea... Tanto la parte de la ropa Como la parte del veganismo Mi hermano lo mismo Y así hay muchísima gente Y eso es... Por falta de paz Cuando uno está... En paz... No... Puede empezar a deshacerse De esas cosas a las que estaba pegado Porque... El apego surge de la falta de paz Es... Solamente... Estoy tan mal... Que solamente encuentro bienestar En estas pocas cosas... En este caso... Un familiar... Para mi papá y mi hermano A decirme que deje de hacer... Esas pocas cosas que me hacen sentir bien Las únicas cosas que me hacen sentir bien ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Cómo voy a dejar de comer carne? ¿Cómo voy a dejar de comprar ropa? ¿Cómo voy a dejar de consumir lácteos? No puedo Y a esas personas... Les hace falta estar... Aprender a estar... Empezar a estar más en paz... Sin necesitar esas cosas... Ya sea con otras cosas... O idealmente... Sin necesitar nada... Que eso es lo que nos lleva a la meditación Pero es como promueves a la gente... Generalmente... Que la vida está completamente cerrada... Igual me pasa amigo... Mi viejo... Igual... Me dicen... O sea... No... Te da la información... Igual te dicen... ¿Cómo creas esa conciencia? De decir... Oye... Háblame por ese camino... Te va... Te voy a sentir bien... Ellos muchas veces te dicen... Siempre me hicieron las fuerzas... Te dicen... No, no... Estoy bien con esto... Se quedan ahí... Y se quedan... Y no hay nada que hacer... Mira... Hay procesos que inevitablemente... Sobre los que no tenemos control... Y no... Bueno... Algunas personas veganas... Apuntan a un activismo más radical... Sí... Como esto de la liberación animal directa... De ir a mataderos a liberar animales... Justamente porque... Por toda esta imposibilidad... Como una cosa más radical... De... Tenemos que hacer esta forma... Que con los esclavos... Pasó también eso... Gandhi también tuvo... Acciones muy fuertes... Desde el pacifismo... Pero... Acciones... Muy contundentes... Y también... Uno para hacer esas cosas... Y mantenerse en paz... También eso requiere mucho trabajo interno... Por eso también es tan importante... Por eso mientras uno mejor esté... Más va a poder hacer... Ya sea... Mediante la comunicación... Ya sea mediante la compasión... Y la comunicación... O mediante la acción directa también... El ejemplo... Sí... El ejemplo... Pero también hacer cosas específicas... Como crear... Ideas... Campañas... Organizaciones... Emprendimientos... Pero sin perder el equilibrio interno... Que eso... Para mí es lo más importante siempre... Eh... O perdiendo lo menos posible... O sea... Podiendo mantenerse... Sin terminar en una crisis de estrés... Y de... Que pasa mucho también... Vemos... Eso... Entre los emprendedores es re común... Un montón de emprendedores... Ya sea... Emprendedores sociales... Emprendedores normales... Que están haciendo un gran aporte al mundo quizás... Pero están súper estresados... Y están súper mal... Y... Bueno... Está re bueno lo que hicieron... Pero si todos... Hay una frase que tengo... Que se me ocurrió un día... Que me parece graciosa... Y a la vez muy cierta... Que es... Que si todos nos rompemos el culo... Por ayudar a los demás... Todos terminamos con el culo roto... Así que no tiene sentido... O sea... Para que realmente... A aprender a... A estar bien... A poder actuar... Pero al mismo tiempo... Mientras nos ayudamos a nosotros mismos... O sea... Ayudar y ayudarnos... Al mismo tiempo... Si... Que te quería aportar... Que en el caso de... Tu cuentas lo de tus papás... Y eso... A mi también me sucede... Por el hecho de que con mis amigos... Y trato de hablar... Y... Y con el veganismo... Porque... Una vez que yo entendí... De donde proviene todo... Es como... Obviamente no lo voy a seguir haciendo... ¿Entiendes? Ya dejo de ver... Un pedazo de carne... Como un pedazo de carne... Si no bajen como... Un miembro de un cuerpo... De un ser que estaba vivo antes... Pero... Se me fue a pensar también... A mi me tomó un proceso de... Que se yo... Que da 5 años... Llegar hasta este punto... Donde dices... Ya no más... Y supongo que... A ellos también... Son procesos personales... Cada quien... Si... O sea... Si tu les puedes mostrar... Mira... Esto proviene de acá... Y esta... Me parece que esta bueno... O esta malo... O sea... Tu creo que tienes... La capacidad de discernimiento... En decidir... Porque eres libre de decidir... Si una persona... Simplemente... Decide cerrarse... Taparse los ojos... Y vendarse... Porque es lo que hace... Nada más que... Si yo le sigo... Promoviendo con más... Lo que va a generar... Es mucho más resistencia... Más fuerte... Se tapan los ojos... Más fuerte... Se tapan los ojos... Simplemente su gerencia... Y en algún momento de su vida... De sus procesos... Llegan al camino... Porque... Me parece que... Inevitablemente... Todos van a reconocer... Que... El dolor... No es el camino... Que cuando sufre otra... Otro ser vivo... No solo un ser humano... Sufren ellas también... Porque... Somos... Entiendes... Entonces... Como... Si bien... Tratar de poner unas semillitas... Eh... Tratar de uno... Conectarse con gente... Que esté un poco más abierta... Porque también uno... Intentando entreponer semillas... Y semillas... Uno como que se dren... Se queda ahí también... ¿Entiendes? Si se puede desgastar uno... Y surgen cosas como... El estrés que tú... Que tú dices también... Claro... Entonces... Como que también es como que... Dando y recibiendo... Para... Mantener ese tipo de equilibrio... Pero si... Sin perder la noción... Y más bien recordando que... Como eso... O sea... A mí al principio... Me pasaba que... Que me estresaba mucho... Teniendo conversaciones... Porque... Tiraba mucho a la burla... ¿Sabes? Es así como que... Si tú estuvieses en una... Las vacas también te comería... O sea... Cosas como tan... Y me estresaba... Pero luego entendí que es como... Bueno claro... Yo también tuve un proceso... Que ya ahorita que me hubiese... Como que pareciera que se me hubiese olvidado... Pero no... Realmente yo también estoy en un proceso... Donde... Esto está bien o está mal... Está bien hasta que entendí... También ellos van a tener el suyo... En algún momento... Si bien no sea a través de mí... A través de otra persona... Y es importante que lleguen ahí... No... Que sea... Porque... Sería ego... Sí... Bueno... Por eso también es tan importante para mí... La espiritualidad... Para el veganismo... Porque justamente... Mientras uno más entiende... Mientras uno mejor está... Y más entiende la mente... Y cómo funcionamos... También más efectivamente va a poder comunicar... Más... Va a poder llegarle al otro... Claro... Mientras más conectado uno está con el... Con su... Con su corazón... Entre comillas... Con... Con su parte emocional... Con su parte sana... Más va a poder... Llegarle también al otro... Esa parte abierta... Esa parte que siente... Esa parte que... Que se empatiza con los animales... Y... Que quiere lo mejor para sí misma... Y para los demás... Claro... Pero una vez... En una meditación... Estaba preguntando... Que por qué... Cuando comunicaba... Parecía que... Que ellos entendían... Y yo me estresaba... Era como... En lugar de... Algo que fuese mejor... Era como... Se originaba un poco más de conflicto... Y la cosa era como... ¿Por qué ellos no entienden? Me preguntaba yo... ¿Por qué ellos no entienden? Y lo que recibí fue... ¿Por qué no entiendes tú? Y yo... Uy... Ya va... Entonces es como... Claro... Mientras más lo internalizas tú... Más entiendes... Sí... Ir a plantar semillas... A donde haya terreno fértil... Donde la gente está abierta a recibir... Si... Si hay un montón de gente abierta a recibir el mensaje... Bueno... Vamos ahí a eso... Y eso naturalmente después... Como un efecto... De rebote... Inevitablemente le va a llegar también a los otros... O sea... Mientras... Pero... Más allá de eso me parece... Algo súper importante... Desapegarse también del... Del bienestar del mundo... Como... Si bien... Es súper... Naturalmente nos alegra que... Ver a los otros bien... Y ver el mundo bien... Y ver los animales bien... Eh... También es re importante... Justamente para... Para que ese bienestar sea más profundo... Más estable... Más a largo plazo... Tanto individualmente... Como socialmente... Eh... Desapegarnos de todo... Incluso del bienestar... Incluso de que todo... De que esas cosas... De que las cosas siguen de cierta forma específica... Como un mundo vegano... Lo que sea... Y muchas veces... Ocurre mucho esta confusión de... Bueno... Pero si... Cuando uno está en paz... Si uno está conforme con todo como es... Si uno está feliz con todo como es... Entonces no va a hacer nada... Para cambiar nada... Y no es así... Esa es la gran paradoja... ¿Verdad? Es como que... Así como un árbol... Está... Naturalmente dando frutos... Sin que nadie... Esté forzando a dar frutos... O que se esté forzando... Es como la acción natural... Nosotros... Mientras más estamos... Mientras mejor estamos... Naturalmente... Más hacemos lo que es... Nuestro... Lo que se conoce como... El Dharma de cada uno... En... En palabras... Sánscrito... O... En el Budismo... Digamos... Exacto... Wu Wei... El... Chino... Es... Cuando uno hace... Naturalmente... Uno hace... No es que uno deja de hacer... Cuando uno está en paz... Y uno está conforme con el mundo... Sino que aporta al mundo... Lo que tiene que aportarle... Buenas Fede... ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo andamos? ¿Estás en orden? Sí, súper... ¿Quieres venir? ¿Eh? No, para que voy a saludar y después... Dale, dale... Igual ya estamos terminando acá... Parece... Sí, sí, sí... Hola... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh... Entonces... Es como... Bueno... Estoy conforme con el mundo así... Tal cual es... Y... Me surge naturalmente... Ayudar a que... A que el mundo sea vegano... Y que... Y a que todos estén mejor... Consiguen consigo mismos... Y a que todos vivan de una forma más saludable... Eh... Bueno... Y... Y quizás... Acá también... Puedo aportar algo extra a la charla... Que... Que es algo que veo que falta mucho en el ambiente de espiritualidad... Que es la importancia del escepticismo... Ya que ellos están acá... Son... Mucho tendiendo al... Al escepticismo... Eh... Pero... Yo veo que en el ambiente de escepticismo... Falta mucho en lo que es espiritualidad... En términos... Efectivos... Y reales... Y veo como... O sea... Un contraste muy fuerte de gente que está... Demasiado al lado racional... O demasiado al lado emocional... Pero en un equilibrio... Y me parece re importante el equilibrio entre lo racional y lo emocional... Me parece re importante que cuestionemos todo... Siempre... Y que... Solamente creamos algo cuando tenemos evidencias suficientes de que eso es cierto... Y... Y compartir aquello que... Que creemos... O sea... Que sabemos que es cierto... O que... Que muy probablemente sea cierto... También... Que realmente hay cosas que sabemos que... Que son efectivas... O que tenemos... O que creemos que son efectivas... Capaz que después nos damos cuenta que estamos equivocados... Y bueno... Los errores son inevitables... Incluso en la misma ciencia oficial hay errores... Pero lo importante siempre... O sea... Bueno... Lo más importante es que sea con buena intención... Pero obviamente... Informándose lo mejor posible... Porque uno puede estar queriendo ayudar... Eh... Pero si no está bien informado... No... No va a poder ayudar mucho... Ya sea en el ámbito de la nutrición... En el ámbito del veganismo... Cualquier cosa... Gracias... Por favor... Eh... Bueno... No sé si... Tengo algo más que agregar... Pero bueno... Si alguno tiene otra vez alguna pregunta... O simplemente quiero compartir algo... O podemos abrir un debate también... Si quieren... Fue lo que hablaban sobre la gente que se cerraba... Yo siempre intento también darle la información... A gente grande... Quizás ellos la cierran... Pero quizás... Al estar informados... Puede que sus hijos también... El día de mañana... Lo acepten... ¿No? Que sean veganos... Porque muchas veces uno... Nosotros de chicos... ¿O qué? Teníamos que luchar contra nuestros padres... Para hacernos veganos... Si no... Porque te va a faltar esto... Te va a faltar lo otro... Y entonces... Incluso gente que... Que no va a cambiar... Sabemos que no va a cambiar... Como bueno... Al menos... También darle la información... Para... Para que sepan... Bueno... Que va a poder ser sano... Va a poder hacer lo que sea... O bueno... Yo tengo una sentencia frugívoro... Que... Que locura... Cómo va a ser frugívoro... ¿No? Eh... Pero bueno... Siempre... Mirar poquito... Por cada rama... Que todo suma... ¿No? Sí... Sí... Para mí es re importante... Eso... Informar... Y que el otro después decide qué hacer... ¿No? Como... Yo informo... Yo cuento... Y después cada uno... Que decida qué hacer... Mi rol... Al menos... Yo siento muy naturalmente... Mi rol como comunicador... Cada uno tendrá otros roles también... Eh... Y por el otro lado... Sí... El estar uno mismo cada vez mejor... Y ayudar también... A que vosotros también estés cada vez mejor... Ya sea... Sí... En la salud... En... En la ecología... Que también es importante... Informarse sobre qué es ecológico... Qué no es ecológico... Dejar de... De consumir... Yo mismo... Todavía sé que me falta... Por eso voy a hacer este retiro ahora... Una vez que estoy completamente en paz... Todo el tiempo... Por eso sigo a veces comprando cosas... Con las que no estoy de acuerdo... Por ejemplo... Productos empaquetados... O productos... Que requieren mucha elaboración... Yo prefiero comprar frutas... Que tienen muy poca elaboración... Son como súper ecológicos... Incluso tengo pensado irme a vivir al trópico... Donde... Donde voy a tener... Producidas localmente... O incluso... Idealmente cosechadas por mí mismo... Que me parece lo más ético... Lo más copado... Y lo más saludable... Todo orgánico... Es que es un proceso... Sí... Por eso si uno también tiene que tener... Compasión con uno mismo... Exacto... Y respetar el proceso propio... Sí, sí... Claro... Y también cada uno llega hasta donde puede, ¿no? Claro... No puedo exigirle a otro... Que comés solo frutas como yo... ¿Qué tal? Bueno... Si llegaste a vegetariano... Está bien... Buenísimo... Llegaste a vegano... Mejor... Y llegaste a lo que llegaste... Bueno... ¿Sí? Genial... Así que bueno... Gracias... 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 Gracias...